La idea es que todos los chicos de la escuela secundaria que estén terminando, inclusive para su desarrollo profesional, que van a estudiar, a qué se van a dedicar en el futuro, especialmente los de sexto año y quinto año, recorrimos, los fuimos para la escuela, fuimos al Muelle Piedra Buena, les contamos qué era el muelle, la historia, cuánta gente trabaja ahí. Desde el Muelle Piedra Buena vinimos y hicimos todo el recorrido por el estorni. Justo ahora estamos con los inconvenientes que están en construcción y en reparación, entonces a veces se puede entrar al muelle, ellos lo entendieron perfectamente. Los chicos se portaron muy, muy, muy bien y la idea es que se lleven al material de que nuestra ciudad tiene un puerto, nuestra región tiene un puerto, eso es fundamental que lo entiendan y que como centro logístico podemos desarrollar economía, podemos generar y potenciar desarrollos productivos o de logística muy interesantes que nos interesa como puerto y que no solo los chicos de la secundaria, sino también las familias se acerquen y sepan que tenemos una herramienta de trabajo muy, muy importante. Hoy les comentaba que por medio entran 350, 400 personas, pero hemos tenido topes de 800 o 1.000 personas trabajando en el muelle, especialmente en el estorni con los estibadores y las otras empresas. Entonces es un número, ¿no? Es un movimiento que se genera con la temporada de cruceros. Ni hablar de los cruceros, tenemos programado para esta temporada unos 80, 90.000, entre los pasajeros y los tripulantes entre 80 y 90.000 personas, es un número, es casi la... y para la otra temporada, la 2019-2020, tenemos unas 105.000 personas que van a venir, entonces es importante la logística, no solo la logística de los cruceristas y de los tripulantes, sino la logística acá en el estorni también con la carga y descarga de la mercadería, se mueve mucha gente, es un negocio muy interesante, como decía hoy el ingeniero Sala, el espíritu emprendedor que tenemos como, si bien somos una institución un poquito grande, que tenemos nosotros para desarrollar nuevas oportunidades de negocio sobre todo.